2.000 pelear por Ensenada y Tijuana igual Juliaca no es para pasear De tatuaje y una rana bien marcada Su significado es muy especial Soy el morrillo y soy gente de la rana Anda la plaga muy fuerte por Ensenada Tengo mi equipo, mi celula bien marcada Por aquí no pasa nada Tomas los tienta la plaga y van pa' atrás Traigo juguete de los caros y no pa' jugar Son buenos para contestar Los rifles largos, las granadas, los tostones Bien cargados, preparados, patrones La seguridad me dejaron encargada Traigo veneno, traigo plomo, traigo balas Soy muy tóxico si me agarran de malas Me enciendo de volada Agarré mi fusil largo y a chambear Compa Willy, compa Tomy a mi lado está Forman un combo letal El tigre, el once y el coloso sueltan plomo Son muy certeros para disparar Más pistoleros forman parte del equipo Representamos sin aluano pa' les digo Precauciones, direcciones, objetivos y respetos pa'l amigo Ahora el diablo es color verde, ya sabrán Al treinta le suman ocho y treinta y ocho da La corte que yo he de portar Treinta y ocho es la comando pa' soldato Por si a alguien le entra la curiosidad Por el quince ya miraron las batacas Digan su veinte somos de la misma raza Con mi gente ya saben que no hay fallas Por el general nos llaman Y en cinco le caemos, ¿dónde están? Aquí andamos bien firmes en la pelea Aquí andamos en la baja dando guerra Soy el morrillo y traemos buena escuela Que costó mucho formar Somos gente de Zambada Radicamos en Tijuana